El centro de tu iglesia es Jesús Un mensaje de restauración El mensaje es este O nos reparamos hoy O lamentamos una ruina mañana Lo voy a volver a repetir O nos reparamos hoy O lamentamos una ruina mañana Para hablarles de este tema voy a rescatar una profecía Cumplida, direccionada para un pueblo que es Israel Pero tengo a mi abuelo Que para mí es el mejor de los predicadores que tenemos Es una fiera al gitano Que predicando Dijo una palabra que a mí se me grabó Y dijo mi abuelo predicando La palabra de Dios no caduca La palabra de Dios se renueva Por eso es que vamos a estar tratando Una profecía cumplida Direccionada para un pueblo La rescatamos a día de hoy La aplicamos a nuestra vida espiritual Y seguro que Dios hoy te va a hablar Dile a la persona que tienes a tu lado Espera algo en Dios Muy rápidamente Vamos rápidamente Capítulo 30 Capítulo 30 Del libro de Isaías Y dice la palabra del Señor Hay de los hijos Que se apartan Dice Jehová Para tomar consejo Para tomar consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo Pecado A pecado Volvemos a repetir ese texto Hay de los hijos Dice Jehová Que se apartan De mí Para tomar Consejo Y no de mí Para cobijarse Con cubierta Y no de mi espíritu Añadiendo Pecado A pecado Lo primero que vamos a marcar Es la forma literal Que tiene Isaías De escribir Si habrán dado de cuenta Porque sé que les gusta la palabra Que Isaías Antes de lanzar una profecía Lanza con ello Un lamento Volvemos a leer Y ese hay No es por hay No, no Ese hay es de las entrañas Ese hay es de lamento La profecía Iba direccionada Con un lamento Hay padre Y el que escribe Escribe el capítulo 4 Y empieza a escribir Y escribe diciendo Hay de los que se juntan Casa a casa Hay otra vez Y dice en otro En el 11 Hay de los que se levantan De mañana Para seguir su embriaguez Dice el 11 Hay de los El 18 Hay de los que Traen iniquidad En otro dice Hay de aquellos Que a lo malo Dicen bueno Y a lo bueno Dicen malo Y en otro dice Hay aquellos Que se afanan En su propio Conocimiento Y empieza a lamentar La situación Que Isaías Veía Capítulo 4 Isaías Escribe Con una visión Con una visión De la situación Que vive el pueblo Pero sabéis Que acontece En el capítulo 6 Claro que lo saben Isaías Se encuentra Con la gloria Genuina Se encuentra Con la visión Del cielo abierto De los querubines Con seis alas Que uno a otro Se decían Santo Santo Y santo Noten algo Los ángeles No decían Santo Al Señor Eran ellos mismos Que se miraban Y se decía Uno Santo Y el otro Le contestaba No Santo Y el otro Le decía Santo Y el otro Santo Y así se han pasado Las eternidades Diciendo Santo Y santo Porque no hay nadie Más santo Que él Y ahora ve aquello Y dice Y cuando escuché La voz Del que clamaba Primeramente Hubo un rugir En los quiciales De las puertas Y cuando entró El sonido De la voz Adentro Caí Y dije ¡Ay de mí! Bueno En el capítulo Anterior Lo que Isaías Lamentaba Era las acciones Ajenas Pero cuando Isaías Se encuentra Con la gloria Te voy a dar Un dato La gloria En Isaías Causó Un retroceso De visión De él Sí palabra Dejó De ver Lo que tenía Enfrente Para ver Lo que había Dentro Porque te voy A dar un dato Y no sé Si quieres Decir Amén Quien solamente Tiene Ojos Y visión Para ver Los defectos Ajenos Y nunca Ver sus propios Defectos Dile cuando Le veas Poca gloria De Dios Vistes Porque te voy A decir Uno de los datos Que vemos Por medio De la gloria La gloria De Dios Te hace verle A él Más grande Más sublime Más eterno Pero te hace Verte a ti Más bajo Más pequeño Más ruido Más malo Yo lo sé usted Pero voy a decir algo Necesitamos esa gloria Nada No digan nada Necesitamos la gloria Que cambie Nuestra visión Empieza a ver Y empieza a lamentar Pero aquí No voy a entretenerme Porque no tenemos tiempo Y luego Llamaré a mi mamá Para que haga el segundo culto En caño roto Porque no sé si voy a dar de sí Pero bueno Llamaré a la mamá Que venga Vamos a lo que A lo que nos trata ¿Qué ha acontecido Para que Dios Se enfade Con Israel? ¿Qué ha hecho Israel Para ¿Qué situación Vive Israel? Mirad Para que me entiendan Israel estaba viviendo Un paralelo A lo que estamos viviendo Hoy en día Israel está pasando La peor De las épocas Monetarias Registradas En el antiguo testamento Arruinada estaba Israel Por sus desórdenes Pero ahí no vamos a entrar Que están grabando Arruinada estaba Israel Por los desórdenes Y ahora Le habla Dios Enviándole profetas Diciéndoles Yo que soy el Dios Israel Traeré para vosotros Provisión Pero Israel Pero Israel Se cobija Bajo la potencia Monetaria De aquel tiempo Que era Egipto Y va a Israel Sin consultar Sin como que vivía Ella por sí sola Y dice Mira La espera Para quien espere Nosotros bajamos Vamos a Egipto Y en la espera Se desesperan Bueno Y ahora le dice Dios En el capítulo 7 Y vamos desarrollando El tema Ciertamente Egipto Y en vano Inútilmente Te prestarán ayuda Ay padre Me dejan decirles algo El Egipto De este tiempo Te hará reír hoy Para que llores mañana Pero recibe esta palabra Y haz lo que quieras Pero el Dios de Israel Aunque estés llorando hoy Te hará reír mañana Y ahora Quiero que vean esta imagen Y entramos de lleno Dice Por tanto yo En presente Dios Ay yo te veo Esto quiero que lo visionen Porque es tremendo Es terrorífico Por tanto yo Les di voce Diciéndoles Vuestra fortaleza Lo lee en el 7 Sería Estarse Quietos No sé si me están entendiendo Pero yo me imagino Perdonarme que haga este paralelo ¿Vale? Me imagino a los seres humanos Como aquellas pequeñas hormigas Y Dios es de lo alto Diciendo Mira estos Aún tengo que A ver Te amo tanto Que todavía te estoy gritando Desde mis entrañas Sale mi voz Para decirte Que tu fortaleza Sería tu quietud La palabra que tengo Para la iglesia Del centro Es esta La demanda En el texto Original No era otra Que Firmeza De carácter La demanda La demanda Era la siguiente No encontraréis salidas En vuestros movimientos La salida Está en vuestra Quieto Sé que está pensando Que en el tiempo De la espera Los minutos Se encuentran Como horas Sé que está diciendo Con la cabeza Que las semanas Cuentan como meses Que los meses Cuentan como año Porque en el tiempo De la espera Parece Que el tiempo Se ha detenido Pero tengo Una palabra Fiel Para usted Que hoy Está escuchando Espera en el Y el hará Que no te atraigan Los movimientos De Egipto Ay padre Que no te atraigan Las promesas De solución En Egipto El Dios de Israel Sale a tu encuentro Apláudele al que vive Seguimos Firmeza de carácter Si usted va al diccionario A la Wikipedia A donde ve el móvil Wikipedia Y pone firmeza de carácter Lo primera palabra Que le sale es Madurez Durez Están grabando Pero lo voy a decir Por aquí no Por Madrid no Pero por Bilbao Tenemos a muchas personas Que quieren Que aquí dentro Se les trate Como maduros Teniendo Las libertades Que tienen Los niños Ya le he dicho Lo siento Para ilustrar esto Les diré Tengo tres niños Los tres cabezones No van a salir sin cabeza Y los tres muy gordos Bueno el segundo no El segundo es pequeño Blanco y rubio Pero les prometo Que es mío Tengo a mi David Que Lo van a ver Lo van a ver Seguro que lo van a ver La próxima vez Vengo con la familia Para que disfrute Pero Y dejo a mi compadre Que ni a saludar Ha querido pasar El David es así Tiene esta cabeza Y tiene Diez años Pesa sesenta y cinco kilos Es enorme De Bilbao Pero tengo a mi Gedeón Que mi Gedeón Le como el sentido Palabra Que me emociona Es delgado Tiene ocho años Pero este es el que El que no para Estoy en el culto Y entra Y sale Papa dame un Evo Toma el Evo Papa dame agua Agua Papa Papa El balón Toma esto No para Mirar Detener a Gedeón Con ocho años Sería ir en contra De la naturaleza Porque la vida en él Le hace vivir Y repercutir En los movimientos Que tiene Tiene ocho años Seguro estoy Que nadie se va a enfadar Miren este niño Con el pantalón colorado Que no hay quien aguante ¿Quién podrá ofenderse Porque se levante? No lo visionen Vale Ríanse si quieren Pero no lo visionen Si han imaginado Que ustedes Han tenido La dicha De invitarme Y vengo aquí En pantalones cortos Me han visto los hermanos El primero que me ha visto El Antonio Arriba Me pone las manos Y me libera Porque lo que represento No iría acorde A lo que estoy vistiendo No hace falta aplicar Porque lo han entendido Hay quien exige Madurez cristiana Pero en los momentos puntuales Con Egipto No reconocemos Quien son maduros Ni evangélicos Ni cristianos Ni nada Todos entran al bote Señores que se acabe Esa generación Del pasote Esa generación Que no Que se acabe De una situación Ambrienta De él Quiero que te vuelvas A la persona Que tienes a tu lado Y dile Todas tus actuaciones Dísela Para bien O para mal Tienen repercusiones Voy rápido Porque no me da tiempo No me da tiempo No tengo tiempo Pero mira Déjame decirte ¿Qué repercusión Ha tenido Israel En confiar más En la potencia monetaria Que en el Dios de Israel? La repercusión Es esta Y ahora entramos En la recta final Del mensaje Para hablarles De que ni de ninguna manera Voy a predicar A un pueblo arruinado Porque Dios A Israel Jamás la presenta Arruinada Leemos el 13 Y dice Atención Por tanto Os será contado Este pecado Como una grieta Que amenaza Arruina Vuelvo a decir Vuelvo a decir No voy a predicar No voy a predicar De que usted Ni nadie Está arruinado Porque mi Dios A Israel No la presenta Arruinada La presenta Como con una Ruina Perdón Como con una grieta Que si no se repara Hoy Se arruina Mañana Ay Padre Una grieta Una grieta Que tiene voz Que por no herirte Estamos haciendo Más daño Yo al José Que lo quiero Le veo una herida Una grieta Y lo veo Pero Como se lo digo Pobrecito Pobrecito no Pobre si no le aviso La Biblia dice Acercaros a los hermanos Como Con amor Si vas a ir enfadado Quédate en tu casa Pero con el Con el presto Del amor Vamos a Intentar De repararnos Bueno para ilustrar esto Voy a decirles algo Mirad Tuve la suerte La gracia La dicha De que el Señor Me mandó De pastor A la mancha Precisamente a la iglesia De Pedro Muñoz Que yo sé que muchos Conocen Me llevo el Señor allí Fue la primera iglesia Que el Señor Me permitió llevar Y tenía 26 años Y fui allí Con mis pequeños Y mi compañera Y los hermanos Que lo conocen Se habrán dado de cuenta Que aquello es el oeste Y yo que soy muy observador Porque la verdad Soy muy observador Me doy de cuenta De unas casas Que están Arruinadas En medio del De aquello De las cepas Emilio De aquellas cepas Unas casas arruinadas Veo a uno Un día Con una boina Pero no la de Bilbao Una boina Eh ¿Qué pasa? Digo ¿Y esta casa? Y para que me entiendan Él me lo dijo A su forma Pero yo lo voy a decir A nuestra forma Pero más o menos Me dijo Un día Esa casa Fue preciosa Un día Esa casa Tuvo patio Un día Esa casa Jugaron los niños Vamos Vamos Que un día Era la La envidia Del pueblo Y ahora Rápidamente Yo le pregunté Y le dije ¿Y qué ha ocurrido ahora? Y él Muy serenamente Me contesta Y me dice Nada Que un día Apareció una grieta Y ahora yo Le miro y digo A ver Te estás equivocando ¿Cómo es posible Que una grieta Haga este destrozo? ¿Me lo puedes explicar? Y dice Nada Te lo explico Muy sencillamente Un día Apareció En una pared Elevada Una grieta Y para que me entiendan La chica Le dijo a él Eh Vamos a arreglarla Y él le dice Para el buen tiempo La arreglamos La arreglamos Para el buen tiempo Ha pasado el buen tiempo Y ha venido el invierno Y no ha habido arreglo Ahora le dice ella Chica Chico Arreglame A ver Espérate un poco A ver si ganamos La chica Ha colgado un cuadro Creyendo Que tapando la grieta Dejaría de estar Pero ha pasado un año Y también dos Y tres Y diez Y quince Y no sé los años Que pasaron Pero la grieta Aparentemente Quedó ahí Hasta que un día De noche Sintieron un retumbido Al día siguiente Vino un hombre De metro cincuenta Con una carpeta Y un láser Midió Y les dijo Salir corriendo Porque esta casa Tiene que ser derribada ¿Por qué? Muy fácil Porque aparentemente La grieta Quedó estable Pero empezó Con el tiempo A calar por dentro Y aunque aparentemente Por fuera No se veía Pero por dentro Llegó tan Tan adentro Que trastocó Los cimientos Y de ahí Su derribo Digo yo Y si quieren Dicen amén Pero creo Que era un arreglo Muy barato Para un final Muy caro No se si me están Entendiendo Era un arreglo Super mega Extra Power barato Para un final Desastroso Tengo una palabra De Dios Que arde En mi corazón Y la voy a decir Como la siento Estás en el Tiempo Adecuado Para ser Arreglado Que tienes Tienes la gracia A tu favor Que tienes Tienes sangre Que todavía Mana de su costado Que tienes Tienes el amor Del Padre Que está deseando Abrazarte Que tienes Tienes todo A tu favor Para ser Arreglado Me dejan No quiero Entrar Pero déjenme ¿A qué estás Esperando Para arreglar Tu situación? Señores ¿A qué estás Esperando Arreglarte? Punto uno No sé Si lo he dicho Creo que lo he dicho Aquí Pero bueno A la hora Se celebran 4 o 5 divorcios Aquí en Europa A la hora El 80% De los divorcios Que se celebran Es por falta De comunicación Amén Y yo creo Que el otro Vente Por las suegras No es broma Es broma Es broma Punto uno No voy a predicar Para matrimonios Pero si voy a decir Que la iglesia Del centro Es una esposa Y como esposa Tiene que Comunicarse Con el esposo Punto uno Para empezar A arreglar Mi situación Comunión Con el Es que a mi No me habla Te habla diario Todos los días Te predica Todos los días Te ministra Todos los días Siente gloria Vas a comunicarse Con el Punto dos No sé Que tendrás Que perdonar Pero no vale La pena Vivir Con una herida Abierta Causada De un golpe A causa Del no perdonar Punto tres No sé Si por medio Ve la falta Atención a esto Que esto es muy importante No sé Si se está Permitiendo En nuestros Hogares Como aquella Situación Que le ocurrió A Amos Amos fue ¿Verdad? El que escapó De un De un camino ¿No? Salió de frente Un león ¿No? Fue el profeta ¿No? Lo escribe Amos Vale Un profeta El profeta Que escapa De frente El león Se va Al otro Camino ¿Y qué ocurre? Le sale Un oso Llega A su casa Y posando Del cansancio Su mano Le pica Una serpiente Válgame Dios Ese tuvo Mal día Bueno ¿Por qué De ahí La serpiente? Saben ustedes De sobra Que si un albañil De aquellos tiempos No cerraba Bien por fuera La casa Que se hacía De barro Y de paja Por mínima Que fuera La grieta O la abertura Era un nido De serpientes En verano Y también En el invierno Si un albañil No hacía Bien su trabajo A la altura Alta del verano La serpiente Iba a nidar Ahí Y al frío Era un nido De serpiente Y tengo Que decirte Algo Podrás Pasar Desapercibido Con una grieta Oye bien Y habrás Puesto Una y mil veces La mano Y no te habrá Picado Pero atención Que no te haya Picado Eso no quiere decir Que la víbora Deje de picar Ay madre No sé si No sé No sé No sé si alguien Está jugando Con la tecnología No sé si alguien Ha permitido Que esta grieta Del siglo XXI A nuestra generación Nos esté robando La paz La comunión Y estemos entrando Muchos En pecado No sé si el Facebook Si el Twentys Y en Whatsapp Te está robando Pero tengo Que decirte algo Tengo una palabra Ardiente Escapa Por tu vida Escapa Por tu vida Porque escapar Del oso De frente Te doy mi palabra Que lo hago hasta yo Y escapar Del león También Pero para discernir Los movimientos De la serpiente Hay que estar Muy espiritual Nada No digan nada Es igual Para discernir Los movimientos De la situleza De la serpiente Hay que vivir En el espíritu Por tanto Pasemos al espíritu Que nos interesa Y seguro Que este profeta Tuvo una conversación Con David Lo sabes José Te lo voy a decir Hombre Que chanelas Tuvo una conversación Con David Esto me lo imagino Y seguro Que le diría David Tu eres un máquina Tu pareces De Bilbao Tu coges A un oso Y le matas Tu coges A un león Y como se enfade Contigo Le pegas un golpe Y lo dejas ahí Yo no tengo La fuerza De matar Pero tengo La virtud De correr Pero David Que mal Hemos acabado Los dos En público Tú los has matado Yo he huido Pero a los dos Nos picó La víbora En casa Te voy a decir Algo ¿Vale? Es bonito Que Dios te use Y te reconozcan Pero mi vida No depende De su reconocimiento Y perdónenme Mi vida No puede estar Ceñida A su aplauso Porque no es para mí Es para Él Mi vida No puede estar Dependiente De una llamada Telefónica Tal día El 26 El 27 Olvidaros Mi vida Depende De las ternuras De mi casa Mi vida Depende De la comunión Íntima En mi casa Mi vida Depende De vivir Como una Atalaya En mi casa Te voy a decir algo Y aunque sean grabando Que si quieren malinterpretar Que me la malinterpreten El mayor de los halagos Que he recibido No ha sido De que una iglesia Te invite Alma No hay quien te aguante Eres el Máquina Eres el Ah El number one Muy bien Muy bien Number one Iba Iba camino Con mi esposa Ay padre Íbamos a Málaga 40 grados de calor Y el aire no iba Mi hijo Empavonaba atrás El David Hace ya tres años Tenía cinco años Y en mitad de camino Estoy pensando Y rogando a Dios Que me use Y me dice Mi hijo Desde atrás Papa Digo que De mayor quiero ser como tú Les prometo Que estamos Ante la presencia de Dios Que si el viaje Duró diez horas Diez horas Estuve llorando Porque Él me ve En los días buenos Él me ve Santando en el centro Pero me ve Levantarme Cuando no entiendo El trato Me ve levantarme Cuando no entiendo Las cosas Y que todavía Me siga Queriendo aparecerse a mí Señores Vamos a buscarle Dos minutos Palabra Para entrar en el final Agárrate ahora Con el permiso Del pastor Voy a lanzar Una palabra Que un día Me dijo el Señor Y entiendo Que estoy ante Una señora Pero no puedo Privarme De lanzarla Están dorando Para un cierto Lugar Para un cierto lugar El Señor Me ministraba Y me decía Aquí va Aunque veas Que estás Transitando En lugares Oscuros Y todavía Y todavía no te ha visto Nadie Ni Él te ha Bocabao No quiere decir Que esté Avalando tu camino Aquí va Te ama Tanto que estás Que está esperando A que te vuelvas Te ama Tanto que no quiere Tirar de la manta Para arruinarte De la vida Te ama Tanto que te está Esperando En el rincón Donde lo dejaste No entendí Con un comentarista Palabra que le dije No te entiendo Chacho Y lo revisé En otros comentarios Y parece ser Que es así Dicen Los que chanelan Que David Tras pecar Estuvo 10 meses En palacio De 9 A 10 E incluso Hasta 11 Dicen algunos Comentaristas Para ser denunciado Por Natán Y yo decía Es imposible José Es imposible ¿Cómo es Que le permites Tanto tiempo Si mira La que ha hecho Pero esto Es algo que Que lo voy a decir Una aplicación propia Pero me imagino Que desde el cielo Estaba esperando Dios a David A ver si En algún momento Se acuerda Que todavía Sigo siendo Su pastor A ver si En algún momento Recuerda Mis caricias En la noche A ver si En algún momento Recuerda Que todavía Soy El del capítulo 18 Que le he librado De la mano De Saúl Y su ejército A ver si Se acuerda En el momento Preciso Que sigo Siendo el padre A ver si Pega un grito A ver si Pide perdón A ver Si hace un movimiento A ver Lo que dice Pero aquí va Para que me entiendan Le estaba dando Una próloga De cambio Ay padre Siento esta palabra Que arde En mi corazón Una próloga De cambio Pero señores Viendo que En la prórroga No cambias David Viendo que No hay manera De volverte El pitido Final llega En la profecía De Natán Tenía tanto cariño El alfarero A la vasija Que la que se echó A perder En sus manos Tuvo arreglo Tengo esta palabra Y me voy Me bajo Te lo vuelvo A repetir Se echó A perder En sus manos Y en el capítulo 18 Hubo arreglo Aquí va Mientras la rotura Fue secreta Tuvo arreglo Pero saben ustedes Que aparece Otra famosa Vasija Y aparece Por casualidad Un capítulo Después Chino Y aparece La vasija Y sabes que ocurre Claro que lo sabéis Le dice Dios A Jeremías Jeremías Coge la vasija Y vete Y anda Y llama a los ancianos Se llama a les Con la vasija En la mano Y él Con la vasija En la mano Reúne a los ancianos Vete a la plaza Y en la plaza Aquí como la que tenéis Aquí arriba Está ahí el profeta Jeremías Y están los ancianos Y le dice Rompe la vasija Y el capítulo 19 Y no sé Si es el 16 O 17 Dice Y esta vasija No tuvo arreglo Si la rotura Es interna Todavía En sus manos Tienes arreglo Pero por favor No juegues Con Dios Mira Perdonarme Si hay hábitos Juégate la partida Y juega lo que quieras Juega el dominó Y juégate Con quien quieras Pero con él No juegues Que quien juega Con él Sale mal parado Si tienes que romperte Hoy que sean Sus manos Porque termino Diciéndote En él Todavía Hay arreglo Cuantos quieren Aplaudirle a Dios Que suene ese piano Gloria a tu nombre Adórale con ese aplauso Prolongado al Espíritu